Después de la presentación de los nuevos jugadores de Chapulineros de Oaxaca, pudimos platicar con el director técnico Carlos Ayala, quien habló de cómo se encuentra el equipo para este arranque del Clausura 2016. Nos reportamos listos, el sábado ya iniciamos torneo en Cuernavaca-Morelos contra Athletic Club-Morelos, son nueve refuerzos que llegaron para este 2016 y pues como entrenador el compromiso es mejorar lo hecho anterior, el anterior torneo. Creo que mi ilusión no solamente es meternos a liguillas, sino pelear por el campeonato, poner a este club lo más alto que se pueda y en un mediano plazo intentar buscar el ascenso, la primera liga de ascenso. El Capio Ayala se mostró muy contento por la llegada de estos refuerzos y nos dijo si habrá muchos cambios para el inicio del torneo. Sí te decía yo que una de las partes era la parte ofensiva que había que reforzar y de volantes y entonces estoy contento con la gente que llegó, convencido con su trabajo y bueno ahora nada más hay que ponerlo al servicio del equipo y no tengo la menor duda que vamos a jugar un mejor fútbol y sobre todo bueno pues a sumar la mayor cantidad de puntos para meternos a la liguilla por el título. Ahorita de inicio no, este, si acaso dos o tres cambios de inicio pero sobre todo la gente que ya tiene seis meses con nosotros pues poco a poco ha asimilado más el trabajo. Fue difícil el inicio, el armado del equipo pero ya ahorita después de seis meses creo que físicamente se ven mejor la idea futbolística ya se ve más entendida de parte de ellos y comprendida así que esperamos no solamente sacar los partidos o ganar sino jugar un buen fútbol. Yo creo que ese tiene que ser un compromiso, mejorar nuestros números de local sí porque atípico fue este torneo anterior donde conseguimos 18 puntos de visitante y 10 de local, fue muy pobre nuestra actuación de local en relación a puntos así que esperamos mejorarlo, mejorarlo este año. Con imágenes de Víctor Uvenses, informó para MBM Deportes, Pablo Vázquez. Gracias por ver el video.